Con la finalidad de respetar la veda y proceso electoral que se vivirá este año en la entidad, el gobierno del estado determinó cambiar del 18 de junio al 5 de julio la fecha de realización de la expoferia Michoacán 2015. El gobernador, el doctor Salvador Jara, ha manifestado su interés y su preocupación porque el proceso electoral que se va a llevar a cabo este año se lleva a cabo de manera transparente, con estricto apego a la legalidad y en eso el gobierno del estado quiere ser un garante de que todo esto ocurra así. En rueda de prensa se informó que uno de los principales atractivos de este escaparate será un juego mecánico de 88 metros de altura, el más grande de Latinoamérica. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Antorcha Campesina se va por la libre e interpone profesores en planteles educativos violentando la ley de educación en Michoacán, recalcó Rafael Mendoza Carrillo, subsecretaria de educación en el estado. El 1 de mayo, 11 profesores que fueron sacados de la 1 de mayo, corridos de la 1 de mayo, por la organización que ustedes ya saben, llegan por la libre a esa escuela. En la Isaac Arriaga llegan 5 o 6 por la libre también. Llegan 3 o 4 en la José Vasconcelos por la libre. En entrevista destacó que ante esta situación ya fueron despedidos los directores de 3 de 4 planteles que actualmente tienen conflictos por anteponer los derechos particulares sobre los públicos. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. En Michoacán no se debe cometer errores que originen que el proceso electoral que vive el estado se sume a las cosas que actualmente funcionan mal en México, recalcó Joaquín Rubio Sánchez, delegado estatal del Instituto Nacional Electoral. En México hay muchas cosas que en estos momentos no están funcionando. Las elecciones no deben de ser una cosa más que no funcione en el país. No podemos cometer errores, no podemos equivocarnos. Hoy vamos juntos, vamos a aprender juntos en este proceso electoral. En entrevista destacó que por el momento el INE no cuenta en Michoacán con situaciones que pongan en riesgo el proceso electoral del estado. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Luego de asegurar que la solicitud de prórroga por parte del SUEUM no fue por debilidad, sino por la urgencia de que de manera conjunta se gestionen recursos para finiquitar compromisos heredados por administraciones pasadas, el líder del sindicato, Eduardo Tena, lamentó que el rector no lo haya buscado para reiniciar la mesa de negociaciones rota desde el pasado jueves. Ni telefónica, ni personal, ni por escrito. Hemos recibido por parte del señor rector la solicitud de abrir las pláticas de nuevo. En rueda de prensa el dirigente del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana crítico también que el rector Nicolaita haya pedido al senador Silvano Aureoles la creación de un fideicomiso sin tomar en cuenta a los trabajadores de la máxima casa de estudios. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. En busca de generar las condiciones que permitan consolidar un Estado firme y con menos desigualdades, se firmó un convenio de colaboración entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y las Comisiones de Derechos Humanos de Michoacán y Distrito Federal. Para que se consolide esa cultura que nos permita tener un Estado más firme y con menos desigualdades. El acuerdo de colaboración está encaminado al desarrollo de acciones concretas como la campaña de promoción y protección de derechos humanos de los universitarios, la realización del seminario Acercamientos a la Libertad de Expresión, la coedición de un libro colectivo, así como para compartir el programa de transparencia proactiva. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.